Plantillas para crear diseños con globos, el taller de Macu, ¿funciona? ¿Es bueno? Aquí encontrarás las mejores plantillas para realizar tus trabajos de arte con globos. Aprende y emprende, el taller de Macu. Este e-book está hecho para ti. Si quieres complementar tu conocimiento en decoración con globos, sácale provecho a tu creatividad y empieza hoy a convertirte en un profesional de decoración y arte en globos. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.